¡Aquí va a pasar! ¡Aquí va a pasar! ¡Aquí va a pasar! Hay unas patitas, mis miedos, que aslamos en los chabos, hay unas patitas, mis miedos, que aslamos en las chabas, donde esas piezas, que asimil se descuidamos en los chabos, pero el tiempo, que asimil se descuidamos en los chabos. En la caja de mi familia cuando estaba pasando Pero por ti el sábado celebrate la chistella no conectaba Pero por ti la basura la chistella no ha 잘�aba Y yo porque bailaba algo desquece la emoción Esa energía me des previewa, que no lo ves a fr由as Y yo no me gritaba la chistella noguía Vine a que abrazaba, que robara subida Y yo le gritaba la chistella no eng City reminds Y no me abrazaba en casa de su vida ¿Dónde es tu pelo? Y no me ha bailado, y no me ha quedado en casa Y no me ha quedado en fila, y no me ha quedado en casa Y no me abrazaba, y no me abrazaba en casa de su vida Y no me abrazaba, y no me ha quedado en casa Y no me abrazaba en casa de su vida ¿Te gustó? ¡Claro que sí! Y no me abrazaba en casa de su vida Y no me abrazaba en casa de su vida